Bueno, básicamente yo no... la idea es presentar un poco el panorama de taller, quiénes somos. Somos esos que figuran a la derecha, entre adcriptos y profe a cargo del taller. La primera intención es contarles un poco cómo el taller encaró esta idea y básicamente comprendía cuatro patas. Tenía que ver primero con la comprensión del territorio, las características topográficas, climáticas, etc. y sobre todo de las preexistencias, para así tratar de definir criterios de implantación y sobre todo la relación con esas preexistencias. Cómo se iba a llevar el edificio nuevo con aquella base que nos mostró Santiago en detalle en su charla, Santiago Simón. La segunda posibilidad de entrada al proyecto tenía que ver con el programa y la funcionalidad. Esta idea de definir la arquitectura sistémica y definir una tipología adecuada para el programa que ya venía dado por las bases. Por otro lado, como una tercera pata de posible ingreso, tenía que ver la tecnología, la tectónica y la técnica. Ver qué materiales íbamos a usar, cómo iba a ser esa estructura. Qué envolvente, sobre todo como respuesta a las condiciones climáticas y tan particulares del lugar que nos tocaba intervenir. Y por último, la idea de infraestructura y criterios de sustentabilidad. Esto de las instalaciones y nociones frente al uso de los recursos y de la energía. Lo que tiene que ver con la reducción del uso de combustible, del GOA, del tratamiento de residuos. La posibilidad de la generación de energías renovables y el uso del agua potable. El trabajo, la apuesta tiene como segunda etapa. En vez de mostrar tres trabajos, voy a hacer un pantallazo general de las 16 planes y después me voy a explayar sobre dos trabajos. O sea que el primer trabajo sería un pantallazo de taller. Bueno, como casi siempre, celebrando la heterogeneidad y la posibilidad de mil alternativas posibles o de varias alternativas posibles, se fueron generando distintos planteos. Algunos que buscaban contenerlas a la base existente, otras que las complementaban, otras que hablan de módulos plus, por ejemplo, como un espacio comodín que permitía ir adaptando a las necesidades del edificio, entenderlo al edificio no como un objeto cerrado en sí mismo, sino con la posibilidad de crecimiento, de mutación. En otros casos, con centros que albergaban piezas enchufables. En otros casos, como redes, algunas piezas un tanto más compactas, otras barras un tanto más lineales. Otro tema que se incluyó dentro de, que se está incluyendo, mejor dicho, y que se está trabajando, tiene que ver con la posibilidad de incluir el tiempo, la vida útil de esas preexistencias que Santiago Sismondi nos contaba que no iban a pasar más de 10 años, la base actual, entonces, sin mantenimiento, que era la vida útil que le quedaba. Entonces, en algunos casos, se incorporó el tiempo como, no solo el edificio nuevo, sino como contenedor de aquellas actividades que hoy se dan en la base actual y considerarlas como futuro crecimiento para el edificio que estamos haciendo ahora. En ese sentido, planteamos, lo que se va a ver ahora son dos trabajos que a priori pueden parecer que tienen ciertas similitudes en el planteo inicial, pero bueno, hay algunas particularidades que los definen como distintos. En el primer caso, el de Vicky, Facu y Tadeo, está como muy presente esta idea del tiempo, no sé si se llega a ver, pero la primera imagen dice hoy, la segunda es de acá a 15 años, en la de hoy se ven los cinco pabellones de la base existente, a 15 años ya se ve una combinación entre lo nuevo y lo viejo, cuando ya la vida útil de la base existente va perdiendo fuerza, a 50 años y por último la definición de un proyecto final. Por lo tanto, lo que vamos a ver ahora sería la muestra del hoy y cómo se materializaría hoy esta primera etapa del proyecto. El concepto de etapabilidad lo hemos trabajado mucho en el taller, hemos trabajado también ligado al concepto de realidad, si se quiere, política y presupuestaria en nuestro país, en un contexto en el que se supone muy difícil conseguir recursos para hacer todo esto. Las etapabilidades, las fases, las posibilidades de ir haciendo pequeñas porciones de edificios, a medida que se van consiguiendo los recursos, también fue algo que se habló mucho en el taller. La vinculación de estas dos tiras tiene que ver principalmente con el eje existente que ata los pabellones de Marambio, de la base actual, con la idea de reconectarlas a nivel aéreo, y lo que define ese cuadrado interno de esa circulación nueva, llevar las áreas sociales, en lo que es celeste un tanto más claro, lo habitativo, y después los laboratorios, invernaderos, etc., entre lo rosa, lo verde y lo blanco, para definirlas programáticamente en las barras. La idea inicial esa se ve dentro del rectángulo de circulación, un tramo que es transparente, y eso lo estamos trabajando con los chicos, era que originalmente fuera del invernadero, ya lo vamos a ver en las plantas, por ahí estamos buscando localizaciones alternativas. Esa es la planimetría en la que estamos rondando ayer, hoy, y cómo va atándose, básicamente, los desafíos hacia adelante, en cuanto a la planimetría, tiene que ver con, si bien esa circulación está entendida a futuro, y a la posibilidad de ir anexando los nuevos pabellones, y de vincularse con lo existente, cargarlo un poco más de actividades, dotarlo un poco más de espesor programático, para que se justifique aún más, y no me parezca una pieza un tanto suelta en este momento. El desarrollo de las plantas muestra un poco lo que les contaba recién, dentro del cuadrado de circulación, van las actividades más sociales, lo recreativo y de trabajo en la barra superior, y en la barra inferior lo habitativo, ahí se ve un poquito más en zoom, la idea es que en la punta estuviera el comedor, en la punta superior derecha, el invernadero, luego actividades también de índole social. Lo que veíamos ayer, en cuanto a crítica a futuro, y a posibilidad de ir mejorando este trabajo, tenía que ver con trasladar los núcleos sanitarios, que esa era otra premisa, nuclear lo sanitario para optimizar el uso de recursos, instalaciones, pero llevarlas del otro lado, que lo social, lo público, quede agrupado y casi sin interferencias, y el invernadero que opera también como una especie de fuelle ahí, tal vez llevarlo a la punta y hacer una especie de rotación con el comedor, como para ir generando mucho más fluidez en esa circulación perimetral. Bueno, acá se ve claramente también el desarrollo de, en la barra inferior, las habitaciones, con los núcleos húmedos, de sanitarios y de infraestructuras nucleados, y el área social recreativa en la barra superior. Un corte longitudinal, un corte transversal de la pieza, junto con el nuevo hangar, un zoom de la parte central, y acá entra una particularidad de la pieza, que hasta acá venía como muy del proyecto, que viene como muy riguroso y muy racional, es que todo el equipamiento de esta área central, la idea del grupo que trabaja es de hacer un sistema modular de mobiliario impreso en 3D, que pudiera imprimirse ahí, por lo cual ese espacio fuera adaptable a los requerimientos que vayan surgiendo a partir de la diferencia, las distintas estaciones del año, perdón, y que tienen que ver con la cantidad de gente que habita la base, por lo tanto puede permitir libertades, e incluso la reutilización del material, y no contentos con eso, la idea después de tratar de llevar esa pieza, o esa idea de la impresión 3D, a la estructura y a las envolventes. En el taller, y con sugerencias y con investigaciones, una de las adcriptas, Mili, sugirió un estudio de unas materialidades similares, que está ensayando la NASA, y por supuesto también hemos pedido asesoramiento, y estamos en contacto ya, y está vista una reunión con una arquitecta especialista en la estructura, por supuesto, para ver si realmente esto es factible, y para que no quedarnos solo con las ganas de este ensayo, pero bueno, en el corte y en el espacio interior, se ven estas piezas modulares, impresas en 3D, y la idea es que, si se puede, la estructura, e incluso posibilidades de envolvente, también se desarrollen bajo la misma tecnología. El segundo trabajo, bueno, representa algo parecido, aunque con un enfoque un poco más metodológico, arrancó de algo totalmente distinto, lo único que quedó es la carátula, esta idea del ADN, y del vínculo entre las piezas, bueno, ellos enumeraban las premisas, gestión, habitabilidad, perdón, este trabajo es de Ligüen y de Lucas, gestión, habitabilidad, autosuficiencia, bueno, toda esta serie de premisas, que iban nombrando ellos, con una fuerte idea de relacionarse con las preexistencias, la duda, entre, que creo tuvieron todos los grupos inicialmente, entre la compacidad o la extensión lineal, y por otra parte, la idea de modulación, de sistematización, la idea de, con un módulo poder resolver la mayor cantidad de partes, posibles dentro del sistema, y por lo tanto, simplificar, el montaje, el traslado, y el armado, de la pieza del edificio nuevo allá. Para quien haya visto el video de Joshua Pris Rasmus, cuando habla de la biblioteca de Seattle, hay como una, como una secuencia más o menos similar, acá en el empaquetado de programa, esta idea de, vinculación entre las distintas áreas, el programa viene dado de un modo, entonces, empezar a ensayar, qué actividades en su, en sus flujos, y en sus, complementariedades, están más relacionados uno con otro, y a partir de ahí, poder, poder agrupar esas actividades, en función de los usos, eso es lo que permitía, también por otro lado, es como generar un sistema de exclusas, en el que, en un espacio, donde el consumo energético, es tan preciado, la calefacción, etcétera, aquellas partes, que casi no se usen, por medio de exclusas, poder cerrarla, y que no vayan, consumiendo, calefacción, ni ningún otro, recurso, que cuesta muy caro, en lugares, como este. Bueno, las, las fases, otra particularidad del trabajo, es, que hay etapas, hay una etapabilidad, tiene que ver con, la fase uno, lo habitativo, lo social, etcétera, y cuantificado, en la cantidad de metros, que refería el programa, y, en Axos, programáticas, también, la idea de estas, de estas fases, de estas etapabilidades, ahí ya más o menos, se denuncia, cuál es el programa, el partido, pero bueno, se va viendo, cuál es el crecimiento, lo que hace, que justamente, por esto de las etapas, toda la infraestructura, no esté agrupada, en un lugar, todo lo habitativo, no esté en un lugar, sino que el crecimiento, constante de la pieza, hace que, vayan apareciendo, como de, de porciones, en cada una de las, de las barras. Esa es un poco, la planimetría final, con, algunas, criterios, en cuanto a las energías, renovables, los paneles fotovoltaicos, los solares, la idea del, del parque eólico, de estas turbinas de viento, también, como alternativa, para la generación, de energías limpias. Y bueno, el planteo, decía yo, es parecido, si se quiere, de alguna manera, al anterior, en el sentido, de que, toma el eje, que ata, la base existente, los pabellones, de la base existente, para atar estas dos nuevas naves, y el hangar nuevo, reforzar ese eje, y a partir de ahí, de ese mismo eje, y hacer los crecimientos, hacia las puntas, de estas barras. Bueno, el desarrollo de plantas, un zoom, sobre esas piezas, en la parte inferior, de la primera planta, se ve como el comedor, produce un ensanche, y ahí se ve, la tipicidad en la pieza, en estas dos barras, que, en planta, dan toda la impresión, de ser limpias, y bueno, producen ese ensanche, acá se ve, una especie de entrepiso, que se da en la, en las barras, y que, de algún modo, va preanunciando, lo que va a ser el corte, el corte, es la particularidad, es otra, perdón, de las particularidades, de estos edificios, por un lado, tiene que ver con la idea, de no hacer un techo plano, para no, no incentivar, no permitir, que se junte nieve, y por otro lado, bueno, eso generaba la posibilidad, también, de generar entrepisos, en el corte mayor, es la pieza típica, la del comedor, puede generar, la posibilidad, de una doble altura, y en la pieza inferior, que es la habitativa, pequeños entrepisos, con mayor uso, de lo habitativo, en este caso, estamos trabajando, un poco la pieza, porque todavía, parece estar, un poquito desproporcionada, no sólo, en cuanto a la inclinación, sino a ciertas alturas, pues, estamos buscando, la posibilidad, de optimizar, el espacio, en metros cúbicos, para, justamente, que la, la, la energía, consumida, en la calefacción, de esos, ambientes, no, no sea excesiva, en los cortes, también se llega a ver, bueno, una prefiguración, de las, de las patas, y de la llegada al suelo, de las piezas, y una idea, de conductos, sobre las circulaciones verticales, y una bajante, para llevar también, instalaciones, en la parte inferior, de la pieza, bueno, un poco, la idea, también, de donde surge, esta idea de corte, de donde, de que sea una pieza aerodinámica, la idea del tamaño, del dimensionamiento, de las piezas, el comportamiento, frente a los vientos, en la Antártida, la idea, también, de esto, de los, módulos, simil, contenedores, como piezas transportables, puede ser, en el helicóptero, en el Hércules, o en el, o en barco, y después, en el helicóptero, bueno, un desarrollo, también, de la, de ciertas plantas, por, por zonificación, abajo, hay un pequeño avance, sobre la idea, de esta estructura, de esta tecnología, cómo va a ser, se ve la estructura metálica, con la idea de piezas, y la idea, de reducir al mínimo, la cantidad de componentes, del sistema, para que no sea tan, complejo, el montaje y el armado, in situ, se está estudiando, la posibilidad, bueno, cómo sería el sándwich, de pieles, y algunas prefiguraciones, de cómo se estaría viendo, este edificio, ya, en relación, con lo existente, paso a compartir el videíto, la aclaración sobre el video, es que el video, tiene ya, un poquito más de un mes, o sea que, por ahí no representa, fidedignamente, lo que, lo que es el proyecto hoy, pero me parecía, válido, que se viera para, nada, que se viera. Gracias. Bueno.